Contigo quisiera viajar, por el mundo entero poderte llevar Y aunque yo no pare de josear, como que esta olla no me quiero sentar Yo no tengo ni un peso, tu eres la que sabe si tu me quieres de un beso Mi amor yo no se de eso, si te enamoras de mi en el proceso Yo no tengo ni un peso, tu eres la que sabe si tu me quieres de un beso Mi amor yo no se de eso Si te enamoraste de mi en el proceso Un tipo en goya no invita bebe, no, un tipo en mala no sale a comer, no Y tu que estas a otro nivel, como tu crees que yo te voy a resolver Ella le dio pa mi ahora el colmo, y yo que en la calle estoy caliente como oh no Para socializar me transformo, que pensara de mi tu entorno Cuidado cuando me vayas a presentar, si no te atraque a un familiar y le quite el celular Recuerda para mi era normal, porque solo quería coronar Cuidado con tu pai, el el coronel Y aunque yo ande contigo no quiero coro con el, que yo soy de calle tu me tienes que entender Y los tatuajes por siempre no los voy a enconder, no me van a creer Calma que yo tuve como popi, ya tu no viste mi swag, que mami que lo que estoy aquí Yo vivo mi vida loqui, y por mas trajes que me compres lo combino con los croquis Ella es clase alta, yo bajo un mundo, y me la robé en par de segundos Ahora ando con mi mami a cuarta, aunque se quille todo el mundo Contigo quisiera viajar, por el mundo entero, poderte llevar Y aunque yo no pare de josear, como que esta olla no me quiero apretar Yo no tengo ni un peso Tú eres la que sabe si tu me quieres de un beso, mi amor yo no se de eso Si te enamoras de mi en el proceso, yo no tengo ni un peso Dime que te pasa Porque un día me abraza Al otro me rechaza Y ahora quiere que me vaya de la casa Tu familia piensa que es una amenaza Y tu padre no me pasa ni por whatsapp No, piensa que yo te engaño Que yo te hago daño Se pasa Dime que te pasa Porque un día me abraza Al otro me rechaza Y ahora quiere que me vaya de la casa Tu familia piensa que es una amenaza Y tu padre no me pasa ni por whatsapp No, piensa que yo te engaño Pero estando contigo siento como todo se me da Y no quiero volver pa' atrás Ese tiempo en malo coro Metido en vueltas, chipeo y robo Es más casi hasta me jodo Sin importar las consecuencias Estaba dispuesto a todo Y tu quieres que vuelva a ser como antes Parece que tú extrañas al gante Quieres que otra vez me desacate Que vuelva pa' la jeque que me plante Y yo No logro caltar Parece que tú eres bipolar Estaba en la calle casi mente cometiendo Otro crimen Y tú hiciste que mi vida no se arruine Entonces dime Dime que te pasa Porque un día me abraza Al otro me rechaza Y ahora quiere que me vaya de la casa Tu familia piensa que es una amenaza Tu familia piensa que es una amenaza Y tu padre no me pasa ni por whatsapp Piensa que yo te engaño Que yo te hago daño Se pasan Dime que te pasa Porque un día me abraza Al otro me rechaza Y ahora quiere que me vaya de la casa Tu familia piensa que es una amenaza Y tu padre no me pasa ni por whatsapp Piensa que yo te engaño Que yo te hago daño Se pasan Gracias por ver el video.